Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa. Soy Karina González de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por Cato Media, el canal de la Universidad Católica de Santiago de Oyaquil. Recuerden, todos podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo. Y hoy por ese motivo, hoy por ese motivo, vamos a hablar de un tema que creo que a todos nos apasiona. Siempre estamos pensando en cómo atraer abundancia a nuestra vida, cómo atraer prosperidad y queremos buscar encontrar las claves perfectas. Sin embargo, a veces tenemos que saber qué hay en nuestro subconsciente, qué está ahí almacenado que nos impide poder cambiar nuestra vida, que nos impide cambiar la forma de ver el mundo y también la forma de comportarnos. Todo, todo, absolutamente todo lo que somos está grabado en nuestro subconsciente y podemos reprogramarlo, podemos cambiarlo. Nuestro inconsciente está sellado, nuestro inconsciente está sellado, ahí están todas esas energías, actividades, todo lo que hemos hecho que realmente nos matarían de una sola impresión si tuviéramos acceso a todo eso que está ahí sellado. Por algo Dios lo sella para que no podamos tener ese acceso hasta que la ley lo permita. Entonces, en el subconsciente tenemos todo aquello que somos y todo aquello que vamos a traer. Nuestro consciente es el que está activo, viendo todo lo que está ocurriendo, sintiendo, escuchando, viviéndolo y todo lo que estamos haciendo a través de este consciente va a seguir reforzando al subconsciente o lo va a reprogramar. Y por ese motivo, hoy le voy a hablar de este tema tan importante que es la, las claves de abundancia, que no solamente es tener dinero, a veces es tener sabiduría, amor, una vida más tranquila, más pacífica. Es todo aquello que podamos tener para tener o poder hacer de nuestra vida lo que queremos. Hoy vamos a aprender algunas claves espirituales para magnetizar la abundancia espiritual y material, las cuales he conocido o estudié en diferentes libros que escribió Saint Germain, que escribió Annis Booth, que escribió esta actora prolífera, prolija, Elizabeth Clare Prophet. Y también de muchos autores como Vincent Peale, con el poder del pensamiento positivo, Napoleon Hill, etcétera, etcétera, etcétera. Esto de la abundancia y la prosperidad se tiene que construir. No viene simplemente por arte de magia o porque abro la boca y digo quiero algo y lo voy a conseguir en este momento. Es un proceso que nos lleva a corregir nuestra disciplina, a corregir nuestra forma de comportarnos, a corregir nuestra forma inclusive de pensar y hablar. Bien, entonces, hoy vamos a ver que esta abundancia es más allá que el dinero. Es el flujo de energía que nos llega desde la fuente universal de la vida y se manifiesta en prosperidad espiritual y también en prosperidad material. Esta energía debería fluir libremente hacia nosotros cada día y a través de nosotros para poder materializar esa abundancia. Pero, ¿qué ocurre? Que no estamos experimentando a veces ese flujo de energía. Entonces, deberíamos preguntarnos, ¿qué hay dentro de nosotros o a nuestro alrededor que está cerrando el flujo de esa prosperidad? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué es lo que está bloqueando en nosotros ese flujo de energía de Dios hacia nosotros? Eso deberíamos preguntarnos porque simplemente nos quejamos y pensamos que el problema es externo, es del gobierno, es de la familia, es que no hay trabajo, pero quizás hay algo que es lo más importante. Hay algo en nuestro interior que está bloqueando ese flujo de prosperidad. Entonces, ¿cuántas veces también usted debería preguntar, ¿cuántas veces tengo que estar como sufriendo para poder lograr obtener eso que tanto quiero? Hay tantas necesidades diarias, sin embargo, esas necesidades las podemos ir supliendo si confiamos en nosotros mismos y confiamos en aquella experiencia que nos dejaron ciertos maestros. Recuerden que el apóstol Pablo decía, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Lo estoy leyendo aquí en ese librito y también recuerden que Jesús decía que él ha venido para que tengamos vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿qué ocurre en nosotros que está bloqueando esa verdad universal, esa máxima universal? ¿Qué está ocurriendo en nuestras vidas que está impidiendo que ese flujo de prosperidad se manifieste? Entonces, deberíamos ponernos a pensar cuánto tiempo vamos a estar invirtiendo tanta energía simplemente para suplir ciertas necesidades básicas. Cuánto tiempo vamos a seguir sufriendo pensando que la vida es la culpable cuando nosotros podemos hacer un cambio. Todas las necesidades que tenemos pueden ser satisfechas si hacemos bien nuestro trabajo que nos corresponde como familia, como empleado o como dueño de un negocio y también en nuestra parte espiritual. Porque hay una máxima también que dice, con Dios todas las cosas son posibles. Así que las posibilidades de generar abundancia son ilimitadas. Elizabeth Clare Prophet nos dijo una vez, te animo a que explores y practiques sencillas técnicas que se encuentran en el libro Atrae Abundancia para crear tu alquimia personal de prosperidad. Yo tengo ese librito y por eso les voy a contar una de esas claves que hay ahí. Una de las claves que nos dice ese libro y que nos dicen la mayoría de estos grandes autores que hablan sobre prosperidad es dar las gracias a Dios por todo lo que nos sucede. Dar las gracias por todo lo positivo, por todo lo negativo, por el karma, inclusive por las calamidades, porque las calamidades que tenemos en nuestra vida son lecciones. Y si las cosas no están marchando bien, también podemos dar gracias a Dios. Debemos dar gracias a Dios porque estas cosas están yendo mal. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Ya regresamos. Quédese con nuestro programa porque vamos a aprender más adelante otras claves que nos pueden ir impulsando hacia adelante para poder obtener esa clave de la victoria en nuestras finanzas, en nuestra salud y en todo lo que hagamos. Recuerde, sea agradecido por todo lo bueno y por todo lo malo inclusive que nos ocurre porque Dios lo está permitiendo. Así que también denle las gracias a Dios por eso que nos está ocurriendo. Con esto nos vamos a un corte. Ya regresamos. Adelante. Estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Karina en Casa y recuerde que estamos hablando de este tema tan maravilloso que es claves para la abundancia. El primer tema, el primer punto para que nuestro flujo de prosperidad comience a darse en nosotros y en nuestra familia es aprender a ser agradecidos. Cuando somos agradecidos por todo lo bueno y por todo lo malo, comenzamos a desarrollar ese imán para traer cosas buenas a nuestra vida. Porque cuando nos ocurre algo malo es porque Dios lo permite. El segundo punto importantísimo que debemos aprender a desarrollar es el tener la costumbre de bendecir. Bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Bendecir a nuestra familia. Bendecir a nuestros amigos. Bendecir a nuestro empleador. Bendecir inclusive a los enemigos. Bendecir el dinero que se reciba. Poco o mucho tenemos que aprender a bendecir ese dinero que recibimos y pedir que se multiplique tanto para uno como para la otra persona. La bendición es una buena costumbre que debemos desarrollar en nuestros hijos y nuestros seres queridos. Cuando bendecimos, todo aquello que bendecimos va a regresar a nosotros multiplicado. Todo lo bueno. La bendición también es la fórmula para estar en armonía positiva con el universo. La mayoría de las personas a veces se olvidan de tener esa palabra de bendición en su boca y están constantemente renegando, quejándose, diciendo palabras negativas, viendo todo lo malo que hay en el entorno. Entonces, cuando estamos constantemente hablando de cosas negativas y enfocándonos solo en lo malo que está en el entorno, es una forma de maldecir. La queja constante son maldiciones. Las malas palabras son maldiciones. Inclusive, utilizar la palabra maldición para una persona, para una circunstancia, es algo terrible porque lo que usted está lanzando a los demás es lo que usted va a recibir. Si no puede, si no puede bendecir a los demás por algún motivo, simplemente piense, imagine que esa persona está en su vida porque Dios la puso por algún propósito, por algún motivo. Entonces, pregúntele también a Dios, ¿qué es lo bueno que tengo que aprender de esta persona? ¿Por qué está conmigo? ¿Por qué está en mi vida? ¿Por qué forma parte de mi grupo de trabajo o de mi grupo de amigos o del grupo en el cual estoy haciendo alguna actividad? Entonces, cuando usted se pregunta eso y lo hace con un buen corazón y tiene la buena intención de tener una buena relación con todas las personas que están a su alrededor, de buscar esa buena relación, usted va a comenzar a bendecirlos. Bendiga a aquellas personas que forman parte de su familia y que le hayan hecho daño. Un ex esposo porque le haya traicionado, porque le haya quitado la manutención, no le haya dado el dinero, le haya maltratado. Inclusive a esa persona que formó parte de su vida y que ya no está y que le maltrató, hay que bendecirla. Bendiga también a aquella persona con la que está en alguna disputa, en algún problema o aquellas personas que la acusaron en falso, le lastimaron. Acostúmbrese a bendecir a esas personas tan pronto se levante en la mañana. Inclusive bendiga a Dios. La bendición es una fórmula muy poderosa para cambiar toda esa vibra negativa, toda esa energía negativa en nuestro alrededor e inclusive en nuestra propia energía. Hay otra clave que nos dan todas las religiones, que nos dan todas las religiones y que nos dan todos los grandes autores de motivación personal y es aprender a perdonarnos. Sí, y aprender a perdonar a las otras personas. No perdonamos a la personalidad. Es una enseñanza tan grande que tengo como terapeuta. Porque a veces creemos que tenemos que perdonar a esa persona que cometió un delito terrible. Violó a un niño, mató a un ser querido, hizo una maldad de forma consciente, consciente creó un plan, una estrategia para hacer daño a otras personas. Entonces usted me está escuchando y dice, ¿cómo yo voy a perdonar a esa persona tan malvada que hizo tanto daño? O ¿cómo voy a perdonar a ese asesino de niños? O ¿cómo voy a perdonar a ese violador de niños? O ¿cómo voy a perdonar a esa persona o a ese grupo de personas que destruyeron mi casa, mi familia? Pues no perdonamos a la personalidad, no perdonamos a la persona, sino que cerramos nuestros ojos, visualizamos a esa persona que tiene un alma y que el alma de esa persona y nuestra alma tiene la oportunidad de curarse, la oportunidad de mejorar. Porque si no perdonamos al alma de esas personas, a las personas que nos hicieron daño y las maldecimos, quedamos conectados, amarrados a esas personas y a esas circunstancias. Entonces, cerramos los ojos, visualizamos a estas personas y decimos, en este día yo perdono a tu alma. Perdona tu alma por todo el daño que me ha hecho o que me está haciendo. Te perdono y te pido por favor que no lo vuelvas a hacer más. También usted tiene que pedir perdón y decir, yo me perdono por eso que te haya hecho de forma consciente e inconsciente. Yo te pido perdón, perdón. Yo te pido perdón por eso que te haya hecho de forma consciente e inconsciente y yo me perdono. Tenemos que aprender a perdonarnos por cualquier error que hayamos cometido. Muchas veces hay dentro de nosotros, dentro de las personas, algo que se llama culpa. La culpabilidad es un gran bloqueo que no permite el flujo de la prosperidad. No permite el flujo de la prosperidad. Entonces, si usted cometió algún error grave o grande o usted robó dinero de otra persona y ya no lo está haciendo, usted dice, me perdono, no lo vuelvo a hacer y tiene que corregir ese error. Lo tiene que corregir, ¿cómo? Sirviendo a otras personas o ayudando financieramente a otras personas o quizás orando lo suficiente para saber que dice, me voy a perdonar, voy a hacer una novena del perdón por tantos días y eso se lo entrego a Dios. Después que nos hemos perdonado, hemos pedido perdón y también perdonamos y que no es necesario hacerlo de frente con la persona, sino que lo podemos hacer cerrando los ojos, visualizando a esas personas, al alma de esas personas, después que lo hemos hecho, hemos hecho este proceso del perdón, podemos decir y reafirmar que somos hijos de Dios, que somos dignos hijos de Dios y que somos la misma imagen de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vemos en un espejo, es quienes realmente somos. Cuando vemos un error en otra persona, estamos viendo los errores que tenemos. Cuando nosotros estamos viendo algo bueno, un don, un talento en las otras personas, también estamos reconociendo que también tenemos esos talentos o que los podemos desarrollar. Entonces, cuando decimos que somos la misma imagen de Dios y que somos un espejo de Dios, significa que estamos también dispuestos y absorbiendo y desarrollando todos esos buenos dones, talentos, energía que Dios nos ha dado porque somos sus hijos. Una de las claves importantísimas, entonces, es aprender a perdonarse y aprender a perdonar a las demás personas y saber dar perdón. Si no lo puede hacer, pida, pida, porque todo lo que se pide, se os dará. Pida misericordia, gotas de misericordia para que conmueva su corazón y conmuevan el corazón de las personas que le están haciendo daño a usted o conmuevan el corazón de aquellos con los cuales usted tiene que lidiar día a día. Entonces, con estas claves tan sencillas, usted va continuando hacia adelante. Otra clave importantísima que siempre nos enseñan y que en terapia recibimos los pacientes con muchos problemas emocionales es la ansiedad y el miedo. Ya le voy a decir cómo esto crea un problema en el flujo de la abundancia y de la prosperidad. Con esto nos vamos a un corte. Ya regresamos. Estamos en nuestro tercer bloque del programa Karina en Casa y estamos hablando de esas estrategias o claves para poder traer abundancia a nuestra vida. Para poder traer abundancia a nuestra vida, tenemos que saber que hay un flujo de prosperidad que viene del cielo. Y cuando no estamos teniendo ese flujo de prosperidad y las cosas nos están yendo mal, tenemos que preguntarnos qué está bloqueando ese flujo. ¿Qué está bloqueando ese flujo? ¿No se ha preparado? ¿No ha estudiado? ¿No tiene un trabajo? ¿Está llena de ansiedad, de miedo? ¿No ha perdonado a las demás personas por algún motivo? ¿O no se ha perdonado usted por los errores que ha tenido? ¿Está siempre criticando a los demás y viendo todo lo malo de las demás personas? Sus palabras constantemente son de queja, de maldición, malas palabras, palabras negativas. No sabe bendecir, no se bendice, no bendice a sus hijos, no bendice la comida que come, el dinero que recibe. No sabe bendecir a Dios, la naturaleza, todo lo que tiene, sea bueno o malo. Inclusive, no es agradecido. No sabe ser agradecido. Esos son factores grandes y terribles que están bloqueando, represando el flujo de prosperidad y abundancia en su vida. Y hay otro bloqueo grandísimo que es la ansiedad. La ansiedad viene del temor, del temor de creer que Dios nos está castigando o que Dios no es bueno con nosotros o que no merecemos recibir algo bueno en nuestra vida. Entonces, el temor al futuro produce mucha ansiedad. El miedo viene del pasado y es por todos los errores que hemos tenido. Hemos tenido muchas carencias quizás, problemas repetitivos, malas inversiones de dinero, fracasos. Entonces, todo eso del pasado ha creado miedo en su vida y este miedo también es otro gigante bloqueo que no le permite tener prosperidad. ¿Qué hacemos para eliminar esta ansiedad? ¿Qué hacemos para eliminar este miedo? Pues hay un antídoto que es la fe. La fe es el antídoto ante el miedo y la ansiedad. Y decimos, pues yo tengo fe. Creo firmemente que lo que Dios posee también es para mí. Creo firmemente que yo soy un hijo de Dios y que merezco todo lo bueno que hay en la vida. Merezco ser próspero, merezco ser saludable, merezco tener un trabajo, merezco tener un hogar estable, feliz, amoroso, armonioso, alegre, pacífico. Merezco tener buenos compañeros de trabajo. Merezco tener todo lo bueno que Dios me desee enviar porque yo creo firmemente que Dios quiere lo mejor para mí. Entonces, esa fe que usted la pronuncia a través del poder de la palabra hablada es lo que va a lograr que usted rompa con ese hechizo de maldiciones que fueron creados ya sea por sus padres, por los que están alrededor suyo o por usted mismo. ¿Cómo se dieron estos hechizos a través de palabras negativas, repetitivas, que hablaron de usted de forma negativa o que otros fuera de la casa hablaron de usted de forma negativa? A veces los padres son los primeros en crear ese miedo y esa duda, ese temor en los hijos cuando le dicen ay, no sirves para nada, eres un vago, no sabes hacer absolutamente nada. Todas esas palabras negativas se van metiendo en el inconsciente. Después salen al subconsciente y forman a esa personalidad ganadora o triunfadora. Así que usted tiene que aprender a creer en usted y tiene que saber que los padres son los que dan forma, dan forma a ese futuro de los hijos a través de la palabra hablada. Tiene que aprender a tener fe en sus hijos, tiene que aprender a tener fe en usted mismo y hablar positivamente. Lo vas a lograr, lo podemos hacer, lo merecemos, merecemos lo mejor. Creo firmemente que Dios quiere lo mejor para mí. Creo firmemente que Dios quiere que yo tenga salud, que yo tenga paz, que tenga armonía, que sea exitosa, que sea próspera. Creo que Dios quiere firmemente que yo tenga una vida hermosa y estable. Creo firmemente que Dios quiere que todos estemos progresando. Entonces, si usted repite constantemente estas palabras, se va a llenar de una fuerza interior, de una vitalidad interior. Hay otra recomendación que también me encanta, que es el poder de la visualización. Todo lo que puedes visualizar se puede hacer realidad. Una de las técnicas que utilizamos en terapia es la meditación. Cuando hablamos a las personas de este proceso de la meditación, les explicamos, cuando meditamos, evolucionamos. Cuando no meditamos, pensamos. Esto lo dijo Mark Prophet, conocido como el anhelo. Me encanta esa frase. Hay un libro que es especialmente de meditaciones, que en este libro te va explicando qué tipos de meditaciones uno puede hacer para ir sanando, para ir sanando el niño interior, para soltar las enfermedades, inclusive para recibir dones. Y en este libro dice esa frase que a mí me impactó. Cuando meditamos, evolucionamos. Cuando no meditamos, pensamos. Sí. Entonces, cuando meditamos, nos aquietamos, respiramos profundamente. Y cuando respiramos profundamente, nos alcalinizamos. Cuando usted inhala y exhala unas cinco veces, diez veces, usted se va a comenzar a alcalinizar. Y cuando está alcalinizado, su cuerpo está más sano, está más próspero. ¿Por qué? Porque tiene más vitalidad y motivación interna. Entonces, usted empieza a respirar, cierra sus ojos y comienza a meditar en qué? En lo que usted desea. Usted comienza a visualizar. La meditación también comprende visualización. Entonces, usted comienza a visualizar lo bueno que usted desea. Aquí, éte, se deje de hablar, deje de pensar negativamente, deje de ver las novelas, deje de ver la televisión. Escuche estos programas constructivos y póngalos en práctica. Si tiene un momento libre, diga, OK, tengo un momento libre. Me voy a recostar, voy a cerrar los ojos y voy a comenzar a solamente imaginar todo lo bueno que quiero en mi vida. Disfrútelo, sonría. Y si lo hace todos los días, seguro va a haber un cambio en el futuro para usted. Otra recomendación importantísima y que es la última, es aprender a tener un buen concepto de usted mismo. Aprenda a hablar bien de usted. Aprenda a decir cuáles son sus dones, sus virtudes. No es cuestión de ser egocéntrico. No es cuestión de ser una persona vanidosa. Es cuestión de comenzar a tener un concepto inmaculado de usted. La madre María tenía un concepto inmaculado sobre su hijo Jesús. De que su hijo era un niño sabio, poderoso, que había venido para cambiar el mundo, para traer el amor en el mundo. María Montessori, una experta en educación de los niños, enseñaba que este concepto inmaculado, concepto inmaculado de ver solamente lo bueno, de tener un concepto bueno, puro de las demás personas y de uno mismo, es la clave para vencer cualquier herencia negativa de la familia. Claro, porque a veces la familia tiene malas costumbres que se van repitiendo de generación en generación. Malas costumbres para hablar, para caminar, para comportarse en la forma de pensar, de tomar decisiones. Usted puede comenzar a tener el más alto concepto de usted. Yo soy una persona buena, amorosa, armoniosa, alegre y pacífica. Yo soy una persona disciplinada, trabajadora, me gusta hacer bien las cosas, soy muy responsable. Y usted lo va repitiendo, lo repitiendo y repitiendo y lo va poniendo en práctica. El concepto inmaculado requiere que usted hable algo de usted y que lo ponga en práctica. Y por último, una recomendación muy importante, y creo que es la última, porque ya no tenemos más tiempo, es el limpiar tu subconsciente. Tú lo creaste, tú creaste esa energía y esos pensamientos y esas costumbres, todo lo que tienes almacenado en tu subconsciente, tú lo creaste, pues tú mismo lo tienes que borrar y reprogramar. La forma de reprogramar nuestro subconsciente es a través de la palabra hablada y a través de poner nuestra atención solamente en cosas buenas. Leer información constructiva, beneficiosa para uno y hablar positivamente de uno mismo y de los demás. El subconsciente se reprograma a través del poder de la palabra hablada. Por eso es que en terapia decimos, tiene que repetir esto constantemente, tiene que comenzar a enfocarse en esto constantemente, y de esta manera vamos transmutando y reprogramando nuestro subconsciente. Si usted piensa que es un perdedor, pues así va a ser su vida. Si usted piensa que es un triunfador y que lo va a lograr, cueste lo que cueste, de esfuerzo, tiene que importarle los medios, tiene que importarle los medios, pero usted dice, yo voy a ser una triunfadora y voy a triunfar en la vida, pues si usted se lo propone y todo lo que hace, lo hace con el fin de ser victorioso y próspero, lo va a lograr. Espero que le haya gustado estas técnicas y estas claves. Son muy sencillas. Póngalas en práctica y cambie su vida. Porque recuerde, todos podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo. Soy Karina González de Cucalón, soy terapeuta familiar. Nos vemos mañana. Hasta pronto.